En mi trabajo busco esa sensación de que te emocione, que te emocione y que sientas, intentar sentir el dolor ajeno que nos pasó cuando encontramos a la gente caminando en la calle aquí en Charleroa, cuando me invitan, cuando me invitan a Nancy, creo que me voy a encontrar con una ciudad, con una ciudad sí de postindustrial y quería trabajar con el hierro, con las fábricas abandonadas y con el acero, pero cuando llego a la ciudad lo primero que me encuentro es gente pidiendo en las calles, pero lo que me sorprendió es que eran gente de aquí, que eran gente de Bélgica y que eran gente joven y algunos eran fuertes y empezamos, Nancy y yo, a caminar por las calles buscando, quería yo escuchar los testimonios, el porqué, y era complicado para mí por el idioma y también a ellos por la confianza, no tenían temor, tenían temor porque les estábamos invitando a participar en una pieza de arte, yo pensaba que les iba a hacer retratos, pero sentía que la fotografía se quedaba corta, corta en comparación de sus testimonios, necesitaba como algo más que la fotografía y pensé en las improntas que había hecho antes y fue cuando los invitamos a sacar su rostro, entonces los invitamos a participar y uno fue llamando al otro, lo que me interesaba era el poder tocarlos, la relación de tocar, de sentir y cómo participaban ellos también en dar su cara, diferentes edades, diferentes historias, una carga de soledad y de desesperanza muy fuerte, con la desesperación también de algunos que se tenían que quitar el yeso porque les daba ansiedad, teníamos que estar tomándole la mano, confiando, les decíamos que a través de ellos iban a ser escuchados los otros que andan también en la calle, ellos iban a, su imagen iba a representar a los demás, porque hicimos 38 pero podíamos haber hecho 500 y ellos están ahí viéndote, teniendo su presencia, en países ricos como este, en países en paz los testimonios eran desgarrantes, porque los estábamos escuchando y son gente, estábamos trabajando con vivos y trabajar con vivos duele más y encontrar las experiencias de vivir en la calle y esa mirada de ellos, esa mirada de dolor se reconocían, entre ellos se reconocían porque sabían lo que estaba viviendo el otro, lo mismo que sucede en México, las familias que hemos perdido a alguien, nos reconocemos en el dolor, se notan, nos vemos, nos abrazamos porque sabemos lo que se ha sufrido y cuando nos cuentan de que porque no hay baño se tenían que orinar encima o estar embarazada y dormir en el frío y cómo, cómo podíamos mostrarlos entonces, por eso fue una línea, todos en una línea, todos siendo uno, en grupo, con las miradas, con las miradas de ellos a la altura de la nuestra, por eso fue la decisión, la decisión de ponerlos en ese espacio y sus testimonios del otro y en el medio como corazón los restos de la ciudad, porque el hierro, el hierro se licúa, ese hierro viejo oxidado, al volverse a calentar, vuelve a vivir y se formó otra pieza, una pieza y en el corazón de la sala están los restos de lo que fue Charlorán, estas fábricas que hicieron que todo el mundo tuvieramos un progreso, porque lo que salía de estas fábricas llegaba a, llegaba a toda Europa, lo derretimos, lo volvimos a activar, activar esa memoria para dejarla en el centro del espacio, solamente escuchamos los testimonios y las miradas, de la misma manera que activamos estos neones, el de atrás es de Ciudad Juárez y el de adelante es de aquí, la idea es como la ilusión, volver a activarnos, entonces esta idea de volver a activar, devolver la ilusión a los desilusionados, a los desamparados, la ilusión de que esto va a cambiar, que va a revivir esta ciudad.